Ven, ven, es hora de adorarle, si, ven, abre tu corazón a Él, oh, oh, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios, ven, por la lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si es todo Jesús, amor, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si es todo Jesús, amor, ven, es hora de adorarle, si, ven, abre tu corazón a Él, oh, ven, si, ven, por la lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, oh, ven, si es todo Jesús, amor, ven, por la lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, si es todo Jesús, si es todo Jesús, si es todo Jesús, por la lengua confesará que Él es Dios, Las rodillas se doblarán ante ti, Jesús, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges tu amor. Oh, 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 oh ¡Gracias!